Eh, salir a hacer humor después de este tema es como que te manden a enseñar literatura en la cárcel Pero vamos a poner onda, eh, vamos, eh Eh, internet ¿Conocen? Más o menos Vos sabés que yo paso tanto tiempo en internet que ya no duermo Incluso he llegado a pensar que dormir ya es para gente que no tiene matancha Y bueno, yo no sé si... Ya andando de confianza, ¿no? Entre todos, eh... Bueno, quería decir que estoy buscando novia Igual, eh, que es claro Eh, y bueno, y yo uso mucho internet para buscar novia porque... Eh, uso el Facebook Y ahí... En este momento, en este show en realidad, el conductor es muy poco respetado No solamente la barra para la foda, el sonidista Sino que el forro del cocinero siempre saca platos cuando yo estoy hablando Y te va a tine, 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 te manda con el pitito Es ahí donde iba, ¿no? Eh, bueno, y yo... Eh, aprendí que... Si en la foto de perfil está con muchas amigas Seguramente es la fea Sí Eh, eso lo aprendí de... Por experiencia, les digo, ¿no? En serio Y vos sabés que yo tengo amigos que todo el tiempo están achateando con la novia Y se pelean con la novia por chat Y... Y no te podés pelear con una mujer Siempre dan a la mujer, me da el pedo, ¿sí? Es como que tiene un archivo de cagadas que te mandaste en seis años ¡Re amplio! ¿Vendés? O sea, y a veces te critica cosas que vos ya no te acordabas Entonces le terminás diciendo que sí O si no te dice... ¡Calaste! El ok de una mujer es totalmente cerrado Para que te den una idea Eh... Cuando una mujer dice ok Es porque Ella ya sabe que la razón la tiene ella Y que básicamente vos sos un pelotudo Es así Sí, sí Eh, bueno, ahora lo que voy a hacer Voy a presentar a un comediante Eh... No sé que no está la foto de él acá Porque, bueno, eh... Queríamos ponerle la estética del banner Eh... Él es... Eh... Trabaja en la radio Es guionista del programa Cabeza de Ratón Que se emite por el canal cinco Así que le voy a pedir un muy fuerte aplauso Para el señor ¡Luciano Revibonda! Se ve, se ve, ¿no? Se ve, ahí Ese, ese soy yo Sí, ese Bueno, buenas noches Eh... Estamos acá fetejando, ¿no? Fetejando que no vino el fin del mundo, ¿eh? Aunque por acá Pasó cerquita, ¿sí? Pasó a respaldo, ¿eh? Yo digo, si Rosario tenía un volcán Nos íbamos todos a cagar Es cuando queda otra Eh... Bueno, pasó Ya era otro Viernes Siempre Hay un modo fin del mundo A mí la próxima vez Me gustaría saber ¿sí? Para prepararme Sobre todo Para irme de viaje Porque yo creo que el fin del mundo Siempre es una buena excusa Para viajar, ¿eh? O sea Los que hace dos o tres años Se enteraron que se venía El fin del mundo Llegaron a ver Para ir a México, ¿eh? Las pirámides Los mayas Sete de Cancún Ninguno boludo De mayas ¿eh? Y los que No sé Se enteraron hace tres o cuatro meses Le alcanzó para Ahorrará el uritor ¿sí? Como decía Mati Lo cerraron al uritor Por un momento Por este tema De los suicidios masivos Yo no soy científico Me parece que los hippies Se pueden matar En Capilla del Monte También Tranquilamente Se enteraron De otra manera Ah, no sale el disparo Ah, no sale el disparo Ah, ¿qué pasó? No, no, no Pero bueno La próxima me gustaría saber ¿Sí? Preparar el cotismo Estaría bueno que el próximo fin del mundo Sea de un año Ano y medio Y que luego Centro energético Sea ponerle Río de Janeiro ¿No? Dice Boa Te tiraron a la plaza En arena Tratito el mundo Está el Cristo Redentor Como diciendo Dormí, punto Dormí Que no se siente Baja Dormí Pero bueno Por él A mi lado En Rosario En enero Dicen que hace calón ¿Sí? Yo muy bien No sé Por decirme El 30 de diciembre Por irme en cierre La pieza Pongo la aire acondicionada En los Rosarios Hasta Marzo Básicamente Que bueno Me da un poco de culpa Porque después Vienen los cortes De luz ¿No? Porque tiramos Un sumo energético Yo creo que Botar Rosario El Alto Falabella Y yo Somos los responsables ¿No? Que se siente importante ¿No? Después bueno Después Dios de castiga ¿Sí? Porque hace 4 o 5 días Que estoy sin nube En un piso 11 ¿Eh? Ojo Dios no entendido Como este señor Que tiene barba de Fidel Castro Y altura de Ginobili No, no, no Dios como energía ¿No? Como una gran energía Dicen que es como una energía Bueno Y en estos días Para mí Dios es la empresa Provincial de la energía ¿Sí? La EPE Decide mi destino ¿No? Y es como Dios ¿Eh? Viste vos a Dios Le rezá, le rezá, le rezá Y no es que te va a contestar No, salvo que seas esquizofrénico No es que te va a volver a lo bien Con la EPE es lo mismo Yo llamo, llamo Salvo No me contesta a nadie No me contesta a nadie Y me dice que Dios Está por todas partes Y yo en la capital Y dice la EPE Está por todas partes Y yo en la gente Conmigo no Me cambió Así que bueno Si me vuelve la luz Yo prometo la próxima Poner el aire acondicionado 25, 27 ¿Eh? No, 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 no No, no, no Pero bueno Que hace Rosario en enero Ya no es más un garón ¿Eh? Ahora cada vez Somos más turísticos ¿Sí? Se está convirtiendo En un destino turístico Rosario Y yo veo a turistas Por todas partes Algunos los identifico Muy fácil ¿Sí? Son los que se mueren De gana por comer Un carnito Quieren probar Los famosos carnitos Yo digo a la fruta madre ¿Se van a dar cuenta Que un tostado Con un quecho? ¿Sí? Es sencillo que se podría La fórmula De la contradora Pero no Algún día Un turista curioso Va a meter el pan Va a decir Un queso Quecho Esto es un tostado Con un quecho ¿Eh? Se van a dar la mentira Y después va a ser Como el cuento este De Poder Vittorio Lobo Cuando le digamos La verdad Nadie nos va a creer Cuando le digamos Por ejemplo Eh, por acá nació El Che Guevara Así mentira Mentira Si no este tostado Con un quecho En medio de carnitos Ellas van a ir No sé Salvo Che No Y debo explotar Políticamente Esas figuras Famosas Con Che Guevara Mi segundo Revolucionario Favorito O sea El primero Para mí Lejos lejos Revolucionario El primero El que inventó La pizanesa O sea Ya fue Hagamos una pizanesa Del tarro Hagamos una Una piranesa Del tarro Y una pizza Y ponemos encima Todo lo que tiene Una pizza Eso fue una idea Sumamente revolucionaria Y después viene el Che Que tiene su host El Che Guevara Y yo estoy pensando Que hay que ampliar La opción hotelera Yo ya tengo Un proyecto Mendes Sería Un hotel Pero con azurda Con plata El Pino Solans Hotel y el Pau Cinco estrellas Roja Algunas comodidades Se puede hacer Por ejemplo El sauna Y se llame La hora de los bornos Yo voy anotando Esa idea En la carpetita Porque esta ciudad Se pone Una vez más turística Y ahora Que Europa Está en crisis Parece que Barcelona Están empezando A decir La Rosario Española Por eso La primera La copia Y se lo llevaron A Messi Pero yo digo También tenemos Que hacer Bongo Y decir Misma Palma Está buenísima Porque también Se la lleva Y eso Debemos aprovechar Turísticamente A Messi Se debemos aprovechar Turísticamente Hay cosas Que la tenemos Picando Y no la sabemos Aprovechar Por ejemplo La Torre de Guadalina También es la que está Haciendo el movimiento De la bandera Bueno Dicen que un piso Es de Messi Y abajo está el barbie Que también es de Messi ¿Sí? ¿Qué hay enfrente de eso? ¿Qué hay que hacer También enfrente? El mercado de pulga Un nombre ya Mercado de pulga Messi Laboratorio 30 Haciendo un complejo temático ¿Sí? Porque le tengo Guadalisco 2 ¿No? No sé Abuleto Messi de madera Abuleto de la suerte De Messi Como cuando es el chino Que te golpea a la puerta Bueno Pero con el gesto de Messi Cuando hace los bolos Y viene entonces Es un gesto muy tento De lo que va a ir Le metió un millete abajo Y se llegaba a ganar El 0,0001% De lo que Messi gana No te digo en su vida En un año Con eso ya te salvaste Para toda la vida Abuleto y familia ¿Sí? Conés mucha plata Y lo teníamos que aprovechar Turísticamente eso también ¿Sí? Cuando Messi viene A visitar a la familia Tenemos que publicar A lo grande ¿Eh? Los multimillonarios Vacacionan en Rosario Que de resto del mundo Se piensa que somos Mónaco ¿Sí? 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 Ya somos, no? Podemos por ser Casi Manhattan ¿No? Tenemos Por ejemplo decimos Tenemos una movida Teatral de Broadway A la calle San Lorenzo Que como está cerca del gigante De rollito Le podamos poner Central Park Y también tenemos Museo de Ciencia Natural Como el de Nueva York Que para promocionar Podríamos hacer una película Como esta De una noche en el museo La tienen Generalmente se pierde Todas las animales El día Bueno, yo digo Podemos hacer algo así Pero basado en hechos reales Con compromiso social ¿No? Museo de Ciencia Natural Cuando estaba en abogacía Se despierta Descacha a la noche Dice Eh, loco Hemos fiesta Despierta En el mal salvado Se fueron los humanos Vamos, fiesta, fiesta, fiesta Y el lagarto que viene Dice Sí, pero con responsabilidad Que no pelotudes Con la ventana Como la otra vez No pelotudes Con la ventana Y se prende fuego Y se tiene que escapar ¿Sí? Pero bueno Tenemos que poner Turismo de la gama ¿Eh? ¿Eh? Turismo para la gente ¿Eh? Que ponga la plata ¿Eh? Turismo de aventuras Por ejemplo Pasó una noche solo En el Parque Independencia ¿Sí? ¿Sí? A la noche Acá En el 27 de febrero Sí, hasta Pereni Cruzado ¿Eh? Ola Viajando en taxi Con billetes de 100 ¿Eh? ¿Qué es lo que sí? Que subí Le decía Tacheno Llevé los polonios Bien ¿No se puede Pon la adrenalina Sabrá La chispa de puta ¿Sí? Claro Terrible Tuvís modelos de acá ¿Eh? Tenemos que Comunicar bien A lo grande Rosario Tienes carriles Inclusivos Y que en el resto del mundo Se piensen que poníamos Ferrari Y puto Y así ¿Ve? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos que hacer Que el trueno Que dicen Cuando vienen los colectivos Que bueno A veces Ojalá 47 minutos Para quedar Colectivos Una de las mismas Que la serie Que me basqué 47 minutos La respiramos Un tono de la tecnología ¿Sí? Es el espacio Que paga Y también tenemos Los recubricos Que son los tachos Basura Recyclada ¿Qué? ¿Ve? 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 Me parece Un transforme De comida En el asiento Está muy bueno Porque ahora Yo me divierto Porque yo termino Con una bolsa Papas fritas ¿Sí? Y voy y digo Eh, eh, eh ¿Qué papel? Pero de plástico Es de plástico Pero no Como una botella De plástico ¿Ve? Orgánica ¿Ve? Entonces 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 No es basura La nega La nega La llorita Llevo la bolsa La bajeta A mi casa La colecciono A mi gusta El reciclaje Está bueno O sea Pero además Yo sé que si me pongo A reciclar basura Después me va a dar Lástima tirarlas Digo Eh, tengo 10 15 botellas de plástico Esto es casi una colección ¿No? Termina Fue como eso Demente Que construye Un castillo entero De botellas de plástico Como un legado Para la normalidad Y se mueren 80 años Cuando ponen La última botella Después vienen Lo dijo los dos días Y ponen 100 dólares Para que diga Ve, visiten este mamotreto exótico A mi papá le lloró la vida Sí Pero bueno A mi esas ideas Un poco me vienen Estos programas Que están de moda ahora Estos programas de antigüedades No sé si lo tienen Quien da más El precio de la historia Cazadores de tesoro Son programas Que a mi particularmente Me enganchan con nada ¿Eh? Antes para que yo Me quedara viendo una serie Si no sé Tenía que estar El protagonista Al borde de la muerte ¿Eh? Entonces Y va la pausa Y yo me quedaba esperando A ver si el protagonista ¿Eh? Se morió Se salvaba Ahora no Ahora Va a tener un cuerpo de tejano ¿Sí? Barroba blanca Para Frente a un garage Levanta la persiana Y dice Oh William Mira este viejo trasto Corte Y me quedo esperando Toda la pausa A ver quién encontró Bueno Entonces Oh William Era una máquina De coser Síndrome De 1910 La máquina de coser Mucha de tu madre Y esto es lo que no Yo ya quiero cambiarlo Estoy con un avión Pero ¿Qué pasa? Cuando usted le llega La máquina de coser Otro viejo especialista Dice Ven a Jonathan ¿Cuándo sale este viejo trasto? Corte Y me vuelvo a quedar Como un pelotudo Esperando que el puto sale La máquina Cuando termina el programa Yo ya me lo vi todo Me enteré que la máquina de coser Salía como 5000 dólares De colibrar Maquina de coser Senteja Pino de 10 Los ámbanos para coser Traje del coco un gran Y entonces tiene valor histórico Sí Ahí es información Que me entra Y no se me va Después estoy embarado Agarro toda la bolsa de papa frita Que tengo coleccionando Y pico para la feria A ver si me puedo hacer Algunos mangos No se me va No voy con eso Y ya va Le daba Le daba Digo Hacés Es como El mes pasado Está bien La gente El turista En el roperito Pero bueno Esa ropa Gente muerta Llevo 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 Las primeras Las piradas Están las piradas Te la vendo Pero salieron Salieron Los verdinos ¿Qué sé yo? Y finalmente Yo creo Para que el turista Se vaya A la ciudad Hay que brindarle Pequenas anécdotas Sí No sé Hay historias Que puedan vivir Y yo voy por ese lado Y bueno El otro día No mandé una El otro día No mandé una Había un turista De que Ahora Una mueve Los turistas Le sacan todos Una foto Con la estampa De Olmedo Y dice ¿Voy a salir una foto? Le digo Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te la saco de vuelta Salió mal Salió mal Por Olmedo parpadeó Se pegó un cagazo Y dice ¿Qué? No, no, no Es un chiquito Es un chiquito Yo no te salí De un chiquito Para tu casa Voy a ver César Para tu casa Aplausos 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 Aplausos